Buenos días mis amores. Hola mi amor. Hola mis amores. Hola mis amores. Hola Becky. Buenos días mis amores. Vamos a empezar la clase. Espero que estén bien. No hay amanecido con perecitas. Vamos a trabajar. ¿Qué materia tenemos hoy? Lengua. Lengua y literatura. Muy bien mi amor. Lengua y literatura. Ya mi amor. Muy bien. Como siempre. Vamos a ver un video. Sí. Sí mi amor. Ya les voy a poner el video. Buenos días. Les voy a enfocar el video. Van a tomar atención por favor. Deja subirle. O sea hagan silencio. Si quieren oír el video me hacen silencio. Después no van a poder oír. Todos tienen el micrófono apagado. Es un pedacito nomás que vamos a oír. No es mucho. ¿Por qué es importante leer? Ya te lo has preguntado. Si no lo sabes te lo diré. Educa y nos mantiene informados. La lectura favorece la perfección del lenguaje e influye positivamente en nuestro nivel de aprendizaje. Leer ejercita la mente y a la vez que disfrutamos nuestro vocabulario crece y la autografía mejoramos. Leer también nos ayuda a expresar lo que pensamos, a conocer otras culturas y otros pueblos lejanos. Apóyate en la lectura que es fuente de sabiduría. Gana conocimientos y disfruta creando tus propias fantasías. Era un pedacito nomás que sobreleer. ¿A ustedes les gusta leer mis amores? Sí. ¿A ustedes les gusta leer mis amores? Sí. Miren que dicen que leer mis amores. Ya mi amor. Dicen que para leer mis amores ustedes aprenden muchas cosas. Aprenden más cosas. Aprenden cuando está el punto y coma. Es importante para ser inteligente. Sí mi amor. También es bueno leer, leer y leer porque ustedes ahí van a conocer la coma, el punto aparte y van a respetar. No que van a leer como en la casa. No había una vez, pero ustedes tienen que respetar el punto y las comas. Tienen que quedarse un momentito. Cuando hay un punto, cuando hay una coma, un momentito, una pausa, pero de rapidito, un paso. Dígame mi amor. ¿Cómo deben de respetar a la mis? Muy bien mi amor. A ver mis amores. Buenos días. Buenos días. Buenos días mi amor. Buenos días mi amor. Vimos un video. Dígame mi amor. Aló. Buenos días. Buenos días mi amor. Buenos días mi amor. Buenos días mi amor. Ve que todavía no se conecta. A ver mis amores, vamos a ver la hojita de las actividades. Ya les enfoco la hojita de las actividades para que vayamos a trabajar. Dejen ver. Samir, buenos días. Vamos a ver la hojita de las actividades. A ver vamos lo que dice. Ya me va. Buenos días mi amor. A ver, ya vimos la... La... El video. Que es muy importante leer. Tú aprendes muchas cosas y vas a mejorar la ortografía. Vas a mejorar la forma de leer. Vas a respetar punto y coma. Te enseñan muchas cosas. La... La lectura mis amores. Por eso es muy importante leer. Si no les gusta coger un libro en el... En la computadora se pueden meter. Y ahí también hay libros en la computadora. Se ponen a leer un cuento en la computadora. Si no les gusta coger un librito. En la computadora. En internet hay libros en YouTube. En Google hay libros. Ustedes pueden leer. A ver mis amores. Vamos. Que dice la... Vamos a trabajar en la página 18 y 19. Me van a coger el libro de... Integrado. En la materia de lengua y literatura. Que vamos a trabajar mis amores. Si. Todos tienen el libro integrado. Mis amores. Cuando ustedes... Cuando ustedes les toca... Ya. Por si acaso. El que no tenga el libro. Cuando les toque... Ustedes tienen que bajar la hojita. Y cuando vean ahí. Les toque... Trabajar en un libro. El que no tiene. Puede bajarla. Puede sacar imprimida la hojita. De la... De la... De la página. 18 y 19. Dice ahí mamita. Aquí está. Aquí está. Vamos a trabajar. Ya. Yo la tengo ya bajada. Aquí está. 18 y 19. Yo la voy a bajar. Acá la tengo. Espérense un ratito. Aquí está. Aquí está... La número... Leo para aprender. Vamos a observar los gráficos. Vamos a observar los gráficos. Si están observados. ¿Sí? Este es el libro. Si en el libro integrado. Mi amor. En el libro integrado de lengua y literatura. A ver mi amor. El que no tiene el libro van a ver aquí. Yo tengo la página en la actividad, pero no la subí si no pienso, porque algunos tienen el libro. A ver, vamos a ver en la página. Sí, están viendo la página, ¿verdad? Dice, observo los gráficos. Miren lo que dice aquí. Dice, fui al África y conocí. ¿Conoció qué? Un tigre, una jirafa y un elefante, dice. Otro dice, otro niño dice, yo no pude viajar. ¿Cómo puedo conocer estos animales? Otro niño dice, ya sé. Miren los signos que tienen, ya sé. Vamos a buscar la información en la biblioteca. Quisiera conocer sobre los animales que viven en África. Este es un diálogo entre compañeritos. Que uno viajó a África, otro no viajó. Pero quiere saber de los animales. Pero se va, otro le dice, vámonos a la biblioteca. Que ahí vamos a investigar sobre los animales. Sobre el tigre, la jirafa y el elefante. ¿Sí observan? ¿Sí están leyendo, mis amores, con la vista? Matthew. ¿Sí está leyendo, mi amor? ¿Sí está viendo la hojita del libro? No. Ah, ya, mi amor. Ya, mis amores. Valentina Burgos, ¿sí está observando la hojita? Mi amor. Sí, mi amor. Ya, mi amor, muy bien. Fiorella García, ¿sí está observando la hojita? Sí. 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 Sí.